Los pingüinos no tienen dientes. Los pingüinos son aves y las aves no tienen dientes. Aún así, puede que te asustes la primera vez que veas dentro de la boca de un pingüino, ya que tiene puas aserradas en la parte superior de la boca que pueden usarse para descomponer sus alimentos. Un grupo de pingüinos en el agua se llama una balsa, sin embargo en la tierra, el grupo se llama una colonia. ¿Alguna vez has visto una colonia de pingüinos? Los pingüinos no pueden volar en cambio, sus alas han evolucionado específicamente para nadar. Beben abundante agua de mar. Los pingüinos ingieren una gran cantidad de agua de mar mientras buscan peces, pero una glándula especial detrás de sus ojos, la glándula supraorbital, se ocupa de filtrar el agua salada del torrente sanguíneo. Finalmente la excretan a través de sus picos o incluso estornudando.